Indagan la relación que tendría la apariencia de Ricardo Roa con casos de contratos de URA La indagación con los contratos en el proyecto hidroeléctrico URA por la venta de energía por más de 1,4 billones de pesos que se concentra en 10 empresas ya desencadenó en varias investigaciones en varias entidades estatales y organismos de control. Tal como pudo revelar la unidad investigativa del tiempo desde el Ministerio de Minas y Energía, se halló una importante concentración de contratos en una matriz que fue puesta en conocimiento del gabinete del presidente Gustavo Petro el pasado 29 de junio durante un consejo de ministros. En dos de las 10 empresas, energéticos y energía y gas, aparece el nombre de la empresaria Marisol Segura Díaz, la misma que en cuya propiedad, localizada en Miramar, Florida, aparecía el domicilio de la firma Winsul Energy NLC, empresa cuyo socio es Julián Caicedo Can, pareja del presidente Ecopetrol Ricardo Roa Barragá. Pese a que el funcionario no ha hablado sobre el nexo de su cónyuge y la empresaria, el tiempo pudo establecer que le solicitó a la Junta Directiva de la Petrolera Estatal, tal como sucedió en el caso del lujoso apartamento que negoció con una firma ligada al empresario petrolero Serapino Lacono, y en el caso de cuentas de la campaña presidencial de Petro, se evalúe la mención de su pareja y el aparente nexo con Segura. Este caso cobra especial relevancia, pues de acuerdo a declaraciones del ministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla, las petroleras se interesaban en adquirir la hidroeléctrica URA. Ecopetrol está interesado en comprar URA, pero no la puede comprar directamente porque la ley 142 le pide comprar generadoras de energía, porque ya es propiedad de ISA, que es transmisora, aseguró el ministro Bonilla a la emisora WRADE. Bajo esta nódica mencionó que Ecopetrol deberá seguir en la búsqueda de un socio para así concretar dicho negocio. El tiempo le confundó al ministro de Hacienda si la intención de la adquisición del proyecto por parte del Competrol se plenaba por solicitud de roa a la junta directiva, pero aseguró que la intención de compra sigue en pie. Se mantiene la intención de compra de URA, así como de otras tres generadoras, aseguró Bonilla en la entrevista con el tiempo. ¡Gracias!